¿Qué es el Taller de Gráfica Popular? ¿Qué es el Taller de Gráfica Popular? ¿Qué es el Taller de Gráfica Popular? El Taller de Gráfica Popular encontró dos técnicas para comunicarse con su público. El grabado, que por ser una técnica multirreproducible, puede llevar a muchas manos las hojas de impresión que grabó el artista y la pintura mural que en los edificios públicos sale al encuentro de la vida y se dirige al corazón y al pensamiento de la gente. Estas dos técnicas fueron las que tomaron los artistas mexicanos de ese momento para comunicarse con su pueblo y han sido una importante aportación de México a la cultura universal, volviendo al arte público y retornando al arte monumental. Impulso e inspiración que naciera de una playa de artistas que agrupados en el sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores de México habían vivido intensamente los días de la Revolución mexicana, cuya etapa armada apenas terminaba y que dejaba en la conciencia de los artistas las tareas urgentes para construir el México que afirmara el genio y la grandeza del pueblo mexicano buscando en las raíces culturales del mundo antiguo, de la colonia, de la independencia y de la reforma tomando en cuenta el legado de litógrafos y grabadores del fines del siglo XIX que hacía publicaciones para señalar irónicamente las fallas de los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz. Los periódicos La Orquesta, con caricaturas de Constantino Escalante y El Hijo del Aguisote con extraordinarios grabados y litografías de Manuel Manilla y de José Guadalupe Posada fueron la gran herencia que posteriormente recoge el taller de gráfica popular y el grabado con sentido social en un momento en que el nazifascismo amenazaba al mundo. Ya cuando fui a la escuela primaria que se llamaba República de Bolivia era una escuela socialista donde cantábamos el himno nacional y la internacional donde yo pude ver los muros recién pintados al fresco con los temas de la Revolución Mexicana obras que había realizado mi maestro Rivera y otros murales en los corredores de los tres pisos de la Secretaría de Educación era otro México. Yo salía de la escuela primaria y atravesaba la plaza de Santo Domingo con su fuente y su monumento a doña Josefa Ortiz de Domínguez y llegaba a mi casa en la calle de Palma a una cuadra del Zócalo mi memoria sobre esos años en que llegué al taller de gráfica popular se remonta a mi época de estudiante en la escuela secundaria cuando mi maestro de literatura, don Hermilo Abreu Gómez me llevó al taller de gráfica popular donde los maestros Leopoldo Méndez, Pablo Gil, Nacho Aguirre y muchos otros me recibieron con agrado a pesar de la gran diferencia de edades yo apenas debo haber tenido cuando mucho 17 años en el país se vivía todavía un nacionalismo fruto de la Revolución en esos días en que Hitler y Mussolini se apoderaban de Europa y del norte de África y en México los grupos sinarquistas y los antiguos cristeros se enfrentaban a los sindicatos que en encuentros violentos en el centro de la ciudad eran los años previos a la Segunda Guerra Mundial la proeza colectiva que fue el taller de gráfica popular donde me formé como grabador en mi juventud encuentro antecedentes en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios la Lear que reunía los más connotados intelectuales y artistas de la época en todos los campos del arte y la cultura como los músicos silvestres revueltas Blas Galindo, José Pablo Moncayo bailarinas como las hermanas Campobello escritores y poetas como Pablo Neruda Carlos Pellicer, Juan Marinelo Hermilo Abreu Gómez, Juan de la Cabada José Mantisidor, Aníbal Ponce pintores y grabadores como Javier Guerrero Jesús Guerrero Galván, Raúl Anguiano Rufino Tamayo, Leopoldo Méndez Carlos Orozco Romero Carlos Mérida Pablo O'Higgins Gabriel Fernández Ledesma Isabel Villaseñor el antropólogo Antonín Artaud y el arqueólogo Alberto Ruf entre otros la vida de la Lear fue breve pero muy activa allí se publicaban libros se organizaban ciclos de teatro música, cine y danza así como encuentros y discusiones de carácter político y artístico la sección de artes plásticas colaboraba con las asociaciones políticas con una postura democrática y revolucionaria proporcionando material artístico como telones, carteles que decoraban los locales en que se efectuaban congresos, juntas, mítines y contribuyendo con material gráfico en revistas y periódicos representantes de la liga y escritores y artistas asistían al congreso y participaron en varios de ellos como fue el Congreso Mundial de Estudiantes e Intelectuales contra la Guerra y el fascismo en febrero de 1935 o los congresos de Nueva York en abril de 1935 y en febrero de 1936 el Congreso Panamericano de Montevideo y el importante Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en España en 1937 cuando desapareció la Lear hacia 1937 era un año álgido para México y el mundo que se encontraba al borde de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética cumplía sus primeros 20 años de vida y el socialismo se vislumbraba como esperanza a un mundo más justo y fraterno el núcleo de grabadores de La Desaparecida Lear decidió formar el taller de gráfica popular Leopoldo Méndez junto con Pablo Higgins Luis Arenal e Ignacio Aguirre entusiasmados por el maestro David Alfaro Siqueiros se dieron a la tarea de crear un taller de gráfica popular al que posteriormente llegaran Alfredo Salce Raúl Anguiano Chávez Morado José Francisco dos Amantes Jesús Escobedo Roberto Verdecio Isidoro Campo Francisco Mora Ángel Bracho entre otros y años después llegué yo a participar en ese maravilloso taller los años en que se fundó el taller de gráfica popular Leopoldo Méndez y Pablo Higgins hicieron amistad con el viejo maestro litógrafo Jesús Arteaga cuyo oficio era reconocido en México fue en su modesto taller de la calle de Cuauhtemoczin barrio poblado de prostitutas donde José Clemente Orozco y Julio Castellanos imprimieron sus litografías allí se hicieron las primeras copias del taller de gráfica popular y estos maestros aprendieron la técnica de la litografía durante la expropiación petrolera llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas en 1938 y al estallar la segunda guerra mundial en 1939 el taller de gráfica popular tuvo una actividad acelerada con ilustraciones para la prensa antifascista telones para mítines de masas y exposiciones gráficas contra el terror nazifascista fue en esos momentos cuando los artistas del TGP realizaban los grabados para el libro realizaron los grabados para el libro negro del terror nazi fue en esos años también cuando siendo muy aún muy joven tuve la suerte de conocer a los maestros que integraban el TGP al que ingresé poco tiempo después ya con algunos conocimientos de grabado que había adquirido en mi escuela de bellas artes la esmeralda y motivado por una inquietud política y social allí escuché con atención las orientaciones y consejos de los maestros más viejos Alfredo Salce Leopoldo Méndez Ignacio Aguirre y establecí amistad con los compañeros más jóvenes de mi generación Mariana Jampolsky Alberto Beltrán Guillermo Monroy Juan Antonio Franco y el admirable impresor que nos auxilió toda la vida José Sánchez allí en un ambiente de camaradería y superación artística entusiasmados por los sucesos políticos de esos años se realizaban numerosos carteles folletos y volantes antifascistas que se imprimían en una modesta prensa litográfica que tenía el abolengo de haber nacido en los días de la comuna de París El trabajo colectivo de los miembros con temas políticos sociales o de denuncia se discutían y preparaban en reuniones semanarias de cada viernes por las noches atendiendo con interés las observaciones que entre compañeros hacíamos de nuestra labor respetando el tipo de gráfica que hacíamos cada uno lo que permitía la individualidad en el trabajo de equipo En estas reuniones participaban dirigentes sindicales escritores y amigos del taller a quienes convocábamos para que con sus distintos criterios enriquecieran la temática de nuestros grabados también se atendieron las solicitudes de los sindicatos y organizaciones obreras y campesinas y nos repartíamos las tareas gráficas telones grabados y carteles que ilustraban y difundían las demandas populares la búsqueda de una expresión que correspondiera a nuestro momento histórico y a nuestro tiempo en un sentido colectivo que rechazaba el individualismo al grado de que las obras que eran realizadas por dos o tres artistas y en muchos casos las firmábamos con las siglas TGP siendo esta condición una de las grandes aportaciones del taller al arte de nuestro tiempo los grabados que en ese periodo realizaba el taller de gráfica popular tuvieron mucho impacto en otras latitudes del mundo en el sur de los Estados Unidos se crearon talleres con la misma vocación en la República Popular China el ejemplo el ejemplo del grabado influyó en creación en las creaciones de talleres semejantes a mí me tocó en el año de 1954 durante la reciente el naciente gobierno democrático de Guatemala crear en esa ciudad el taller de grabado y los talleres de gráfica popular de la Casa de la Cultura respondiendo a una invitación que me hiciera el brillante intelectual Luis Cardoza y Aragón y el grupo de escritores y artistas grupo SAKERTI que significa amanecer en la lengua indígena de esa región y la Escuela de Bellas Artes en esos talleres hicimos carteles alusivos a la modesta reforma agraria a la defensa y dignidad y soberanía de Guatemala además de las cualidades estratégicas y didácticas en lo social y político el grabado fue reconocido y valorado como una verdadera obra de arte en muchos países de Europa y América es importante reconocer la participación del arquitecto suizo Hannes Mayer quienes después de haber sido el último director de la Bauhaus se incorpora con entusiasmo en el trabajo del taller en 1942 y le da un fuerte impulso a la editorial la estampa mexicana que dio lugar a importantes publicaciones álbumes y libros del TGP como fue la colección de 85 grabados que hiciera que hicimos de la revolución mexicana donde colaboramos todos los miembros del taller para la fiesta tradicional de muertos el 2 de noviembre disfrutábamos y nos divertíamos haciendo periódicos de calaveras y caricaturas con rimas y versos de los escritores y poetas amigos del taller como fue Juan de la Cabada Efraín Huerta Renato Ledoux entre otros satirizábamos el momento político y cultural de México sobre mi contribución en el arte pictórico mexicano les puedo decir que además del grabado siempre me ha apasionado la pintura mural ya que sin duda es uno de los sucesos artísticos más interesantes de nuestro tiempo y una de las aportaciones más grandes que México ha dado a la cultura universal somos un pueblo con una historia antigua que ha demostrado su genio labrando piedras para edificar ciudades que quisieron alcanzar las estrellas espacios reales en armonía con el paisaje el cosmos y los hombres la vida me ha dado la dicha de haber estado con hombres y mujeres cuyo paso por la tierra cuyos pensamientos y creatividad han trascendido en el tiempo la experiencia de haber sido alumno y amigo de una de las pintoras mexicanas más grandes Frida Kahlo quien afirmó mi pasión por el grabado y la pintura mural tener la fortuna de haber estado en los andamios de José Clemente Orozco cuando realizaba los frescos del hospital de Jesús contar con la amistad y el apoyo y apoyar las tareas que me encargaba el maestro Diego Rivera sobre todo cuando realizaba la construcción de su Anahuacali un edificio de piedra sobre un mar de lava y el haber contado con la amistad del maestro David Alfaro Siqueiros fortaleció mi vocación artística y mi desarrollo en la obra mural les agradezco el haberme permitido estar con ustedes en este importante encuentro sobre todo más importante de la época en que me formé en el taller de gráfica popular estoy a sus órdenes para alguna pregunta el taller de gráfica popular era como les decía una asociación donde se reunían artistas que teníamos interés en que nuestras obras se difundieran por el mundo el grabado tiene la la suerte y la fortuna de con herramientas cortantes como son los buriles navajas o este lograbamos hacer las planchas que después con el la tinta y el rodillo se hacían las ediciones que pueden circular y volverse no una ni dos sino cientos o miles en el año treinta y siete cuando el mundo estaba al borde de la guerra de la segunda guerra mundial fue muy importante la aparición del taller de gráfica popular que con sus grabados y su lenguaje claro y sencillo se comunicó con el pueblo de México con los grupos de agrarios con los grupos sindicales que estaban luchando por lograr una reforma agraria interesante y completa que diera más justicia a los campesinos y a los obreros nuestra colaboración con los movimientos sindicales era importante los volantes o periódicos divertidos que hacíamos con las inquietudes políticas que permeaban en el mundo en ese momento de la preguerra bueno es importante realmente que exista este archivo de esos años que fueron tan importante y trascendente la aportación que dio el taller de gráfica popular y ese ejemplo a seguir para comunicarse con con su con su pueblo con de apoyar sus demandas de estar al lado de los trabajadores que era una posición diferente y de lucha contra el profundo individualismo que ha invadido el mundo del arte del arte en este momento en este tiempo y esa tradición es la que quiere tomar el taller de gráfica popular al decir al hacer su arte gráfico en papeles sencillos que circulen y que lleguen a las manos del pueblo mexicano entonces todo eso todo ese ambiente diferente al al comercial a la a la expresión artística comercial que hay que invade nuestro tiempo eso me entusiasmó desde aquellos lejanos años en que fue parte del taller de gráfica popular terminada la guerra mundial todavía el mundo siguió la amenaza del del de de nuevas guerras entonces todo eso fue la lucha por la paz la encabezaron la voz de los artistas yo hice este grabado en que habla de la necesidad de la paz de que todos los hombres de la tierra se unan y se esfuercen en que la paz es necesaria y así como muchos artistas del mundo participaron haciendo obras que llamaran a un mundo de paz podría decir que todos los compañeros del taller hicimos grabados con ese motivo y que en el mundo no solo Picasso sino muchos otros artistas se unieron a la causa de la paz del mundo que es tan necesaria incluso todavía el día de hoy